¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3! ¡Bienvenidas y bienvenidas! El día de hoy les invitamos a disfrutar de una sesión diferente. Puede ser que ustedes no me vean, pero escuchan mi voz y lo que sí pueden notar es mi sombra. Así que vamos a comenzar. Pero esperen, 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 esperen. ¿Qué les parece si antes vamos con nuestro amigo Ajo Listo que tiene algo muy importante que decirnos? ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola de nuevo! Hoy descubriremos una manera de representar historias de cuentos y los personajes de estos mediante teatro de sombras. Pero vamos a descubrir quién más nos acompaña el día de hoy. Observen su silueta. ¿Cómo es la sombra? ¿De qué tamaño se percibe? ¿Ya saben de quién se trata? ¡Hola a todas y todos los niños que nos ven desde casa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adivinaron! ¡Es Moni! ¡Hola, Moni! Oye, ¿qué te pareció esta nueva manera de presentarte con las niñas y los niños? ¡Uy, me encantó! ¡Me parece una forma muy divertida y muy particular de presentarnos! ¡Ay, qué emocionante! ¿Y ustedes en casa adivinaron que era yo solo con ver mi sombra? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Ella, él, ella, él, él, ella, él, 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 él! ¡Cuántos niños! ¡Guau! Fueron muchas las niñas y los niños que te reconocieron por tu sombra y supieron que eras tú, Moni. Por cierto, me sé una canción con la que podemos jugar con las sombras. ¿Quieren escucharla? ¡Que suene la música! Primero, cantaré la canción para que la conozcan y la aprendan. Después, la cantaremos juntas y juntos. Sombra, sombrita, querida vivita, danos un paseo con tus figuritas. ¡Guau! ¡Es una canción corta y fácil de aprender! ¡Ah! ¡Pero eso no es todo! ¡Con esta canción podemos formar distintas sombras como esta! ¡A ver! ¿Qué es? ¡Guau! ¡Pongan mucha atención! ¿Qué figura hizo Sohar? ¡Exacto! ¡Hice un caracón! ¡Oh! Ustedes en casa imiten la sombra que hizo Sohar. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Háganla, inténtenlo! Sombra, sombrita, querida amiguita, danos un paseo con tus figuritas. ¡Ah! Pero me sé otras formas, eh. Miren, miren esta. ¿Qué más? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué sombra hizo Sohar! ¡Miren bien! ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¡Bien! ¡Sí! ¡Hice un perro! Ahora, intentemos repetir juntos las figuras que nos mostró Sohar. ¿Se acuerdan? ¡Vamos, Moni! ¡Inténtalo! ¡Allí en casa! ¡Inténtenlo también! ¡Es un caracol! ¡Y también hiciste! ¡A ver! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! Oye, Moni, ¿sabrás alguna otra forma distinta a la que yo hice? ¡Claro que sí! ¡Me sé esta forma! ¡Mira! ¡A ver! ¡Y... ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, con este repertorio de figuras, cantemos juntas y juntos y hagamos nuestro juego de sombras. ¡Vamos! ¡Ustedes en casa, acompáñenos a realizar las sombras que más les gustaron y cantemos juntas y juntos la canción! ¡Guau! ¡Volver! 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 Sombra, sombrita, querida amiguita, danos un paseo con tus figuritas. ¡Bravo! ¡Qué divertido! Y qué sencillo es realizar distintas figuras con nuestras manos. Este juego es una buena opción para inventar varias figuras. ¿De qué otra forma podemos utilizar sombras? ¡Mira! ¡Llegó algo! ¡Es un avión! Y trae un mensaje. Lo voy a leer. Dice... Hola, soy Gustavo y tengo cinco años. Les propongo jugar a... ¿Qué cuento es? Si el juego se trata de hacer sombra de los personajes y objetos, y los demás adivinarán de qué cuento se trata. Oigan, se me ocurre que podemos utilizar nuestro tarjetero de cuentos. Elegimos algunos personajes y objetos de estos para adivinar el título. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Sí! Voy por él. Sí, aquí está nuestro tarjetero. Voy a buscar un cuento, Moni. Sí, oye, muy bien, Gustavo. Gracias por tu idea, ¿eh? Estuvo increíble. Oye, mientras tú buscas su cuento, yo voy a ir a buscar una caja para ver si encontramos cosas para poder hacer las sombras. Buena idea. ¡Sí! Oye, aquí en la caja hay muchas cosas que nos pueden servir para el juego. ¡Estoy lista! ¡Bien! A ver, voy a elegir... ¡Listo! ¡Ya la tengo! ¡Vamos a comenzar! A ver, ¿cuál es? Es esta, Moni. ¡Estoy lista! ¡Observen bien las siluetas que aparecen! ¿Identificaron ya de qué cuento se trata? ¡No! Oh, ¿necesitan otra pista? ¡Sí! ¡Otra pista, Moni, por favor! Oye, Moni, ¿eso es todo? No, 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 no. Hay algo más para mostrar. A ver, para este cuento salieron los ratones, un frasco y una serpiente. ¿Ya saben de qué cuento se trata? Es el cuento de cuentas ratones. ¡Sí! ¡Tienen razón! ¡Qué bien que adivinaron! ¡Ahora tu turno, Moni! ¡Sí! ¡Quiero elegir un cuento! Toma el fichero. Y yo busco en la caja algo que pueda servir. A ver, este... ¡No, no, no! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Lo tengo! Será este, Sojas. ¡Muy bien! ¡Allá voy! Pongan mucha atención. ¡Observen! ¡Observen muy bien! ¿De qué tamaño son las orejas? ¿Cómo es su cabello? ¡No! ¿Ya adivinan de quién se trata? ¡Sí! Es John Chris, porque se llenó en las orejas. ¡Uy! Cerca, cerca, pero... ¡Daremos una pista más! ¡Atención! ¡Ahí va! ¡Uy! 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 Ahora sí, ¿ya saben de qué cuento se trata? En este cuento presentamos a una niña con orejas grandes y a una mariposa. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Es el cuento de orejas de mariposa! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ese es el cuento! ¡Bien! Ahora yo elijo uno más. ¡Uno más! ¡Qué divertido! A ver... ¡Tan, tan! ¡Lo tengo! Te lo enseño, Moni. Sí, a ver... Es este. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya sé qué pistas les voy a dar! ¡Hum, hum, hum! ¿Ya saben cuál es? ¡Otra pista, Moni! ¡Claro! ¡Ahí va! ¡Ya casi! Y ahora, ¿ya adivinan? Es el cuento de Leo que no sabía escribir. ¡Muy bien! ¡Ese es el cuento! ¡Bravo! ¡Ay, qué emoción! ¿Qué les pareció este juego? ¿Lograron también adivinar de qué cuento se trataba? ¡Uy! A mí me gustó mucho poder jugar con las sombras de los personajes y objetos. Oye, Moni, las niñas y niños en casa, ¿cómo podrían jugar con sombras? Ya sé. Tengo una idea. Acompáñenme a ver el siguiente video. ¡Sí! ¡Vamos a verlo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Son sombras extrañas en nuestra habitación y cuando prendemos la luz nos damos cuenta que son sólo sombras. Sólo sombras. ¡Sombras! ¡Sí! Los muebles hacen sombras, nuestra cama, muñecos de peluche, un montón de cosas. Y las sombras no son malas. De hecho, las sombras son súper divertidas. Podemos jugar con ellas. Hoy jugaremos con las sombras. ¿Te gustaría saber cómo e intentarlo desde casa? Solamente necesitas dos cosas. Una sábana y una lámpara. Pídele a mamá, a papá, hermanito, prima, tío, a quien gustes que te ayude. Y solamente recuerda, sábana y una lámpara. El día de hoy haremos teatro de sombras en casa. Te vas a divertir, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¿Vieron qué buena idea? Porque además son recursos muy fáciles de conseguir en casa, ¿cierto? ¡Claro! Y con tan solo una sábana o una tela, una lámpara y mucha creatividad e imaginación, pueden pasar juntos momentos muy divertidos. ¡Así, miren! ¡Oh! ¿Lista? A ver. ¿Listos? ¡Y magia! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Qué gran experiencia jugar con sombras! Ahora, acompáñenos a ver el siguiente video. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guen Emily! ¡Suscríbete al canal! Y platica con tu familia en tu lengua materna. Moni, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por habernos enseñado este mundo maravilloso del teatro de sombras. ¡Ay, Sohal! Muchísimas gracias a ti y sobre todo muchísimas gracias a ustedes, niñas y niños, que juegan siempre con nosotras. Me divertí muchísimo. Sí, es lo mejor de Aprende en Casa 3, que no solo nos divertimos, sino que además aprendemos. Y con esto hemos terminado con Sombra Sombrita de Artes. Y así concluimos con educación preescolar. Continuamos con primaria, pero ustedes y nosotras. Tenemos una cita muy pronto, ¿eh? ¡Adiós! Oigan, ¿qué creen? Que ha llegado el momento de hacer juntas y juntos la pausa activa. ¡Ponte de pie! ¡Vamos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, te explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando diez veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más, al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien, descansamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera, Jair. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx. Correo, buzón.escolar.arroba.nube.cep.gov.mx. Facebook, arroba.cep.mx. Twitter, arroba.cep.mx. YouTube, canal.cep. Instagram, arroba.cep.mx. Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720, con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. No te muevas de tu lugar, porque viene algo muy importante. El sol en los pobres, la luz que agoniza, es la vida en su prisa, luz o luz que agoniza. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final. No te muevas de tu lugar, porque viene en los sueños que resulta morirá. La luz que agoniza, es la vida en su prisa, luz o luz que agoniza, luz o luz que agoniza. La luz que agoniza, luz o luz que agoniza. La luz que agoniza, luz o luz que agoniza. La luz que agoniza, luz o luz que agoniza, luz o luz que agoniza. ¡Gracias! Música Música Música